Para añadir algo más de tensión a este conflicto, como venimos hablando durante los últimos días, las últimas semanas, todo apunta a que el próximo jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, va a hacer oficial el envío de instructores militares a Ucrania. Sobre esto han hablado en el día de hoy tanto Dmitry Peskov como el ministro de Asuntos Exteriores rusos, Jey Lavrov, que dice que van a ser un objetivo legítimo para Rusia y Peskov decía que no van a tener ningún tipo de inmunidad. Por esto te quiero preguntar, Fernando, cómo es cerca esta Francia de un conflicto con Rusia y también qué puede suponer este paso de Emmanuel Macron, que todo apunta, como digo, a que se va a hacer oficial este jueves. Emmanuel Macron, con sus delirios napoleónicos, pues nos va a llevar, no solo él, porque es mucho más complejo, pero nos va a llevar a un desastre. Porque, a ver, lo de los instructores, esto ya suena un poco a risa, es decir, no sé, debe haber millones de instructores ahora mismo en Ucrania, porque todos son instructores, ¿no? Cualquier occidental que pasa por Ucrania es un instructor. A ver, ya hablando ya seriamente, tenemos ahí un problema grave y gordo, y es que siguen, o sea, los europeos siguen sin ser conscientes, o al menos eso parece, a dónde van a ir, es decir, y a dónde nos van a meter, y cuál va a ser el resultado. Es decir, van a ir a meterse en una guerra contra Rusia, en Ucrania, y no todos los países son fronterizos de Ucrania, como pasa con Francia, que no lo es, con unos ejércitos virriosos, los ejércitos europeos son virriosos, es decir, con una incompatibilidad enorme entre sistemas de armas y logística, con reglas de combate incluso distintas, es un desastre, quiero decir, y que van a ser derrotados de manera abrumadora si al final deciden hacer eso. El problema es el que hemos visto hasta ahora, que es lo de... y repiten el mismo esquema, y parece que no aprenden, y por eso nos lo van a llevar a una guerra, yo no sé de los que pienso que esto ya está decidido, es decir, que ya han decidido entrar, pero claro, metemos primero un poco la patita, es decir, a ver cómo está el agua, y luego ya, bueno, si no hay una respuesta muy contundente, ya la metemos el pie, y esto es lo que están haciendo los franceses. No, primero vamos, lo mismo es con el tema del material, no, empezaron con cascos y chalecos antibalas, que es una cosa muy defensiva, y han acabado mandando, ya están por allí, las cosas que los usen, F-16, que no olvidemos, pueden portar armas nucleares. Es decir, pues hasta ahí. Ahora van a hacer lo mismo, pero también van haciendo lo mismo con el tema este de los soldados, porque todo el mundo lo sabía, los rusos lo sabían, ya hasta que Sol nos confirmó que había franceses y británicos utilizando material propio, porque no sabían utilizarlo los ucranianos, lógicamente, y por lo tanto los que estaban disparando los misiles Scalp eran los franceses, no eran los ucranianos, y los estornosados no los disparan los ucranianos, los disparan los británicos, y eso no lo dijo Sol, o sea, no sospechoso de ser prorruso. Y luego no lo volvieron a firmar Donald Tracks, es decir, no, no, si allí estamos todos prácticamente, es decir, metidos, pero disfrazados. Es decir, esto, bueno, pues ahora quieren ya hacerlo abiertamente, porque claro, ya no se puede hacer de otra manera. Abiertamente, el circo europeo quiere meterse allí abiertamente y hacer lo mismo. Es decir, bueno, no, primero son instructores, ¿eh? Instructores y unos poquitos. Vamos a mandar, según leía en una publicación, no sé si al principio eran 20, para que dieran un poco la situación, luego ya mandamos un 700, una cosa así. Es decir, metemos esto, decimos que son instructores, que no es verdad, pero bueno, da igual, y a ver cómo responden los rusos. Nosotros no mandamos muchos, es decir, mandamos unos pocos, a ver qué pasa. Es decir, es la vieja cuestión de probar la tolerancia, la capacidad de tolerancia del enemigo ante algún tipo de agresión o de provocación. Y si los rusos no responden, digamos, de una manera dura y tal, o con algo que les obligue a actuar, entonces el siguiente paso será, bueno, no, bueno, a ver, no solo instructores, también mantenimiento, ¿eh? Porque, claro, esto de mandar tanques y tal a Polonia, que nos arreglen estas cosas, esto nos lleva mucho tiempo, mejor hacer el mantenimiento en Ucrania. Después será alguna otra cosa, ¿no? Dicen, bueno, a ver, ciertas cuestiones logísticas, mejor realizarlas en Ucrania, porque es muy preocupante el hacerlas fuera y tal. Y, bueno, pues, así hasta que ya tengamos a todo lado tan metida con estos pretextos. El problema de esto, desde el punto de vista, es que los rusos ahí, aunque están respondiendo de una manera, digamos, poco grandilocuente, poco visible, es decir, no olvidemos que están a punto de dejar deselectrificada prácticamente a Ucrania. Los últimos ataques que se hicieron el sábado pasado, creo que fue, acabaron prácticamente con la central eléctrica de Vinipro y, de hecho, no se podía ni pasar con los coches por la carretera que hay arriba. Estas siguen prácticamente acabando con todas las centrales térmicas. Ahora mismo hay cortes de electricidad en Ucrania. Pero he dicho por los propios ucranianos, miren ustedes, señores, en tal ciudad, de tal hora a tal hora no hay electricidad. Y, además, están atacando, porque Ucrania antes era exportadora de electricidad, ahora no lo es, ahora tiene que importarla, y son menos, es decir, gracias a los ataques rusos. Y ahora están atacando las conexiones dentro de Ucrania con las fuentes que le proporcionan electricidad desde los países limítrofes, luego se van a quedar a ciegas, en sentido literal. Pero, además, es que también en ese ataque volvieron a atacar el mayor depósito de almacenamiento de gas de Europa, que no solo, por supuesto, utiliza Ucrania, sino que sirve para trasvasar gas a los países europeos y para que lo almacenen. Lo están dejando neutralizado. Vamos a ver qué risas van a tener los europeos este invierno cuando no puedan recurrir a eso, entre otras cosas. Es decir, los europeos no están respondiendo, pero esa respuesta no es suficientemente válida, porque no tiene, digamos, esas repercusiones mediáticas ni nada de esto, y, claro, se han equivocado y no han hecho lo que tienen que haber hecho desde mi punto de vista del principio. Cuando se empezó a escalar, habrían dado una respuesta contundente. Y dar una respuesta contundente no significa hacer una barbaridad ni siquiera una respuesta militar. Tienen muchas formas de hacerlo. Pero vamos a ver, es decir, el problema que tienen ahora los rusos es que, como no han dado una respuesta contundente, no ha habido una harina roja de verdad, bueno, aunque había alguna que otra, pero vamos, en general, esa escalada ha llevado a una confianza de los occidentales mal entendida de que, bueno, es que los rusos, claro, si que bombardeamos cualquier cosa y no pasa nada. Es decir, pues nada, seguimos adelante, seguimos adelante, y eso nos está llevando a una guerra segura. Aparte ya se ha tomado la decisión de ir a, de combatir, es decir, de matar a los europeos, y los norteamericanos nos van a dejar esta guerra, que además no olvidemos, ya es esencial, ya es existencial. Si antes era una guerra, y lo decíamos muchos, existencial para Rusia, había también, también no es existencial para la OTAN, y especialmente para la parte europea de la OTAN. Estados Unidos tiene una visión más amplia, más grande. Como bien señalaba José María, es decir, está en muchos teatros, tiene muchas bases, está manejando un montón de fuerzas alrededor del mundo, tiene conflictos o zonas de interés en Asia, con el tema de China, en Birmania, sin embargo, hay una guerra civil de lo más compleja, en Oriente Medio, por supuesto, y está siguiendo todo lo que pasa y participando con los conflictos en Oriente Medio, en África, etc. Europa es muy importante, pero es un elemento más de ese vasto imperio norteamericano que tiene muchos intereses en muchas partes. Por lo tanto, no olvidemos, y esto es una cosa que ha hecho bastante bien en Estados Unidos, es una vez que las cosas le salen relativamente mal. En el caso de Estados Unidos, ya ha amortizado todo lo que podía sacar, con lo cual mucho interés en Ucrania no tiene. Se van a deshacer después de las elecciones, gane quien gane, del tema de Ucrania. Ahora mismo, simplemente, los demócratas lo que quieren es que no haya una derrota estrepitosa de los ucranianos para que no afecte a la campaña electoral de Biden. Pero una vez que haya pasado la campaña electoral, Ucrania ha pasado a un segundo plano, y además que ya han dicho, hasta el final se altaen, se lo decía. No, no, no. Si lo importante después de la campaña electoral es Asia, es China. Hay que ir a por los chinos, dejaros de tonterías. Y, de hecho, los dos, ¿sabes? Están ahora mismo los dos candidatos tirándose pedradas con el tema de China. Bueno, el problema es que nos llevan a una guerra, ya está decidido, por eso Macron va a hacer público todo esto y van a seguir metiendo gente. No olvidemos que hay gente muy loca dentro de la Unión Europea, como los bálticos, pero muy loca. Y que tenemos unos dirigentes, además, absolutamente estúpidos, que toman decisiones erróneas cada dos por tres, por lo cual el desastre está garantizado, y ya finalizo. Que me enrollo mucho. Y, no olvidemos una cosa, como esta guerra está perdida, porque está perdida, claro, que haga la OTAN, es decir, está perdida, al final nos van a dejar el desastre, por supuesto, a lo que quede de Ucrania, que ya veremos, y Europa, y a los norteamericanos nos van a dejar colgados. Esto lo vamos a ver el año que viene. Es decir, arreglen ustedes con el tema de Ucrania, a lo que quede, y al final pactarán los norteamericanos con los rusos, lo que tengan que pactar, ya veremos, en función de cómo quede Rusia de fuerte tras la derrota de Ucrania, y los paganos, en todos los sentidos, seremos europeos. Bueno, pues, pendientes de Europa, de su papel en este conflicto, Eduardo, también te quiero trasladar esta cuestión, ¿hasta qué punto se iba a involucrar Francia, y cómo va a afectar al conflicto este anuncio por parte del presidente francés, por parte de Manuel Macron? Bueno, la implicación de Francia ya es histórica. Desde los tiempos del Maidán, hay asesores franceses, británicos, norteamericanos, en toda esa zona, con lo cual, bueno, pues, al final es un poco como salir del armario, ¿no? Pues estamos ahí, claro. Si ya dices abiertamente que estás ahí, pues, lógicamente, yo, Rusia, te voy a decir que no voy a pasarlo por alto, y te considero objetivo militar. Entra dentro de la lógica de las cosas. A mí hay una cosa, dos cosas que han señalado mis compañeros, José María y Fernando, que me han llamado mucho la atención. La primera de José María, ¿no? Cuando ha señalado la inmensidad de Rusia. Claro, es que cualquier guerra en Rusia es una guerra mundial. O sea, no puede ser otra cosa, ¿no? Es invadir Moldavia, ¿no? No, estás atacando a Rusia, pues lo vas a tener frente en todas partes. Con lo cual, se quiera o no se quiera, sería una guerra mundial. Respecto a lo que señalaba Fernando, él habla mucho de Europa. Yo, cuando pienso en Europa, siempre pienso en toda Europa, incluida Rusia, por supuesto. Es más, soy de los que creen que el futuro de Europa pasa por un entendimiento por Rusia, independientemente de quién esté. Igual que antes señalaba Fernando que un político norteamericano decía es que Rusia, sea lo que sea, tenga el régimen que tenga, siempre será un enemigo. Bueno, pues Rusia, tenga el régimen que tenga, sea lo que sea, siempre será Europa. Y para Europa, para el resto de Europa, será una oportunidad de futuro. La posición que tendría Europa con el know-how, las empresas, el talento más los recursos de Rusia, realmente la convertiría en algo absolutamente inaceptable para Estados Unidos. Y yo no quiero pensar mal, pero estamos hablando de política, por lo tanto es obligado. Un escenario de devastación bélico solo beneficiaría a Estados Unidos, que volvería con sus plan Marshall y volvería a tener su corralito todos los 50 o 60 años. Yo creo que esa es la dimensión más preocupante. Europa tiene que mirar mucho más allá, tiene que pensar en sus intereses a largo plazo y no responder a los intereses tácticos de un país como Estados Unidos, que no sabe ni muy bien a dónde va y que tampoco ha acabado de entender que su posición hegemónica en un mundo multipolar ya está en entredicho. Es así. Debe de empezar a entenderlo y actuar en consecuencia. Y nosotros, si ellos no lo entienden, recordárselo.